Hoy hablaremos del cifrado americano lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de cifrar en este tipo de cifrado será el nombre de las notas las notas se nombran a partir de las letras del abecedario empezando desde la entonces la será el la si queremos cifrar un si será una b un do una c un re una d y así sucesivamente por su parte si nos aparecen alteraciones como la sostenido o si bemol o do sostenido o las que sean lo que tendré que hacer es ponerle la alteración detrás de la letra si se trata de una sostenido por ejemplo será a sostenido si fuera bemol en este caso el si pues b bemol y así sucesivamente a partir de esa letra lo que haremos será fijarnos en la constitución del acorde sabiendo qué tipo de acorde tenemos sabremos cómo cifrarlo en primer lugar si el acorde es perfecto mayor cifraremos solo con la letra mayúscula esa letra será la que nos dirá la categoría por tanto si yo veo una a yo sé que ese acorde es la do sostenido mi imagina que es do mayor pues sería una c solo eso ya nos está diciendo que tiene una tercera mayor y una quinta justa si el acorde es perfecto menor le pondremos una m minúscula o una línea guión siempre que encontremos una letra con la m o con el guión sabemos que va a tener una tercera menor y una quinta justa en tercer lugar veremos el acorde de quinta aumentada el acorde de quinta aumentada tiene una tercera mayor y una quinta aumentada y lo que veremos a la hora de cifrarlo será la letra fundamental en este caso la a y le pondremos o un más o a u g vale esto significa aumentado entonces siempre que yo veo una letra por ejemplo vamos a imaginarnos que nos aparece el acorde do mi sol sostenido pues sería una c con el más o una c con estas tres letras y eso ya nos indica que el acorde es de quinta aumentada por último el acorde de quinta disminuida tiene una tercera menor y una quinta disminuida y lo indicaremos con un circulito al lado de la letra fundamental o añadiendo las letras de y m de disminuido en el caso por ejemplo vamos a poner el ejemplo desde do el acorde de quinta disminuida sería do mi bemol sol bemol ese acorde lo cifraríamos con una c y un circulito o con una c y disminuido claro hasta ahora estamos hablando de acordes en estado fundamental que pasa cuando están invertidos cuando están invertidos indicamos la letra en este caso el acorde en estado fundamental es lado mi aquí también que está en primera inversión y aquí también que está en segunda si el acorde es lado mi que es perfecto mayor el cifrado será una a mayúscula entonces ese está claro pero qué pasa cuando está invertido lo que indicaremos en este caso es el tipo de acorde es decir la a y diremos que está sobre qué nota sobre el do sostenido lo pondremos así la el acorde es la mayor sobre el do sostenido si está sobre el mi pues el acorde sigue siendo el mismo vale entonces si lo sacamos en estado fundamental sabemos qué letra lleva simplemente habrá que ponerle sobre en este caso el mi y el mío hemos dicho que era una e en el acorde de séptima de dominante como el acorde ya es perfecto mayor tendrá la letra en este caso la a perfecto mayor y la séptima se indica añadiendo un 7 el 7 sin rayita indica que tiene una séptima menor con lo que cualquier acorde perfecto mayor con séptima menor es un acorde de séptima de dominante y qué pasa cuando lo invertimos pues exactamente lo mismo tenemos el acorde con séptima en todos pero en cada uno estará en este caso sobre el da pues ya está la letra y el número y en este caso al estar sobre el do sostenido le ponemos barra do sostenido aquí sobre el mi y aquí sobre el sol no ha salido el do porque está en el mismo pentagrama pero se entiende que todos los dos son sostenidos entonces si nos aparece este acorde este en la inversión que esté ese acorde será la dominante de re ya sea re mayor o re menor os invito a ver la tabla periódica que hay en el blog donde podéis ver aquí en todo el todo el bloque en naranja son el cifrado americano si pasáis el ratón por encima de cualquier acorde os dirá qué tipo de acorde es la descripción y así podéis ver un ejemplo entonces aquí tenéis todos los tipos de acordes con cifrado americano seguiremos viendo más adelante el resto de séptimas las novenas y compañía para cualquier duda ya sabéis comentar o preguntar hasta pronto no 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 no